Férico, Férico, ¿qué estás haciendo acá? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pero con Parini, llevo mucho rato esperándote. ¿Pero qué capítulo le doy guía? Es que es muy especial, es nuestro primer capítulo en TVN, date cuenta. Ay, yo pensé que esto era como una universidad, un colegio. ¿Qué es esto? Un aeropuerto. ¿Tú te has comido a dar como era antes? Yo vine varias veces, eran unos galpones. No, pero no debo que haya pelado ahora. No, pero era una cosa muy, muy... Ah, verdad. No, oye, eran unos galpones preciosos. Preciosos. Bueno, galpones... ¡Pum! Ya quisieron esos galpones. Comparini, por favor, ven a bien. No te puedo creer, pero mira el tremendo hall de entrada. No, y no solo tremendo en tamaño, sino en arquitectura. O sea, yo que estuve en el canal Rock and Pop, todo, todo cabía dentro de esta entrada. Oiga, usted tiene aquí todos los canales, a todos los canales de la compañía. Ah, los canales de TVN. ¿Y usted alguna vez vio...? No lo puedo decir fuerte. ¿Usted vio alguna vez...? ¿Va a decir...? Comparini, sí, 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 sí. ¿Usted vio alguna vez...? ¿Y...? ¿Está callado? ¿Está callado, no? Yo no sé. ¿Y le gusta? Ahí lo veía ahí adentro. Ah, ya, perfecto. Bueno, ahora, ahora lo vamos a hacer aquí. Oiga, ¿y de repente vamos con usted? Bueno... Perdona, yo sé que estamos... somos muy dispersos. Sí, es decir, la idea. ¿No será que la gente de TVN, al ver este piloto, van a decir... No, yo... Es el momento, ¿eh? Es el momento de... Entonces, yo te pido, por favor, que tratemos de hacerlo bien, porque si lo hacemos mal... Fíjate que aquí aparece otra cosa. Que estos edificios se las juegan, obviamente, por tamaño, por escala. También en una lógica, ¿sí? Muy expresiva. O sea, lo que pretenden es dar cuenta de lo que son. Esto es como la zona, es como una fábrica... ¡Eso, eso! De diversión. Me robaste lo que quería decir. Esto es una fábrica. El lenguaje es fundamentalmente industrial. Y es una fábrica que produce contenidos. Es una fábrica que produce sueños. Mira la belleza de esto. Tenemos, por un lado, ¿cierto? Esta pantalla, mira. Es la que deja ver ahí los estudios... La grande. ¿Y qué es lo que quiere decir esa pantalla en términos expresivos? Somos tecnología. Estamos en el futuro. Luego, lo institucional, ¿no? ¿A qué te recuerda este volumen? Por ejemplo, a la Escuela de Derecho de la Chile. ¿Te fijas? Un edificio muy compuesto, con pilares. Con sus pilares. Con un cuerpo atrás, cierto, maderoso, modulado. Es fantástico. Allá atrás, no sé si tú sabes, está el patio de los conejos. El patio de los conejos. Sí, van los pololitos. Ya, no. Ah, y este estudio está en pleno uso de los programas de entretención. Pero, pero, espérate. Oye, tremendo estudio. ¡Cállate el pedazo de estudio! Porque es que ahí es donde yo caigo en la cuenta que nosotros somos un programa de televisión muy rascas, muy rascas, muy rascas, muy rascas. Piensa cuánta gente que ha estado aquí, cuántas estrellas, cuántas estrellas. Oye, acá no dejan echar a nadie, ¿eh? No, no, no. Es que yo no pedí permiso, compadre. Yo me metí, no más. Mira que ahorita está esta imagen. ¡Uuuh! Es una fábrica. Y que ahorita están estos puentes que cruzan para el otro lado. ¡No, gracioso! Tú sabes que acá hay estudios también, para este lado. Por ejemplo, ese es un estudio al aire libre porque el matinal ahora se hace al aire libre. Como es verano y todo. ¡Mira! Y esto cuando no hay estudio funciona como para que la gente venga a descansar, a estar en contacto con la naturaleza. Me gustó. ¿Ah, te quería animar el matinal también? ¿Cómo estaría yo con un matinal? Perfecto. Perfecto. Pero como notero. Ahora, comparini, ¿tú estás seguro que por aquí no nos van a salir los leones del zoológico? No, no, se han amarrado. Oye, pero estos pájaros que suenan... No, no, no. Hay una reunión. Son contratados, ¿eh? Sí, son todos. Son parte de TN. ¿Esto tiene contrato indefinido? Sí, sí, sí. Oye, esto sí que es absolutamente desconocido de TN. No, el jardín calla atrás. No, es que esto se pasó. Yo creo que hay gente de TN que no sabía. ¿Estos son los conejos? Lo único que te pido... ¿Hay un conejo? No, pero espéte... ...haciendo a comparini, mira qué belleza, comparini. Sí. No, usted también, señor. Sí, bellísimo, bellísimo. Sí, sí. Qué bueno este rincón, ¿eh? Está extraordinario. Esto es para ir a pololear aquí. ¿Cuántos amores habrán nacido aquí? No, no quiero que se me vaya la lengua, porque yo sé de aquí. Comparini, mira. ¿Qué es esto? Es que... ¿Qué es lo que quiso hacer el arquitecto? A ver si tú... O sea, no, yo creo que aquí tiene que haber habido algún acceso, algún subterráneo. Pero lo interesante es que tiene este núcleo, ¿no?, duro, y luego mira que el Chetenío como pasa esta baranda, vaya, va a resolver el problema de que la gente no se caiga. Entiendo de que cuando ya quedó como en desuso, la ocuparon en muchas teleseries, ¿qué sé yo? No, eso es lo que dicen, comparini. Pero la gente que no les da el resultado que ellos esperan... ¿Rating bajo tanto? Acá. Al calabozo. Al calabozo. Entonces, por ejemplo, ¿pero cuántos puntos salen? Dos. Una semana en el calabozo es pura agua. ¿Para qué aprendáis? Para qué aprendáis. A la segunda ya nosotros no la contáis. Ya, pues vamos a ver qué es lo que hay. Tal vez encontramos acá en los pintos. Pero es esto nomás. O sea, era para guardar cosas. Sí, claro. Siempre es bueno contar con un calabozo. Para mantener a raya... Está bien destacat ahí. Que liando los dientes. Qué buena idea la que tú y vos. Sí, sí. Fíjate que... Al ver esto, me deja tan tranquilo de habernos venido a TV. Fíjate que jamás me había imaginado que había un jardín que rodeaba a TV. No, es que además, cuando queramos sacar la vuelta, para acá nos venía. Aquí es. Aquí no, no hay nadie. Pero si piensas que hace un calor altísimo y aquí está exquisito. Está exquisito. Este es el estudio 6. ¿No están grabando? ¿No están grabando? No. No pueden entrar, estamos grabando. Lo sabemos. Oye, ¿qué están haciendo? Estamos grabando un caso. Es un caso porque es la jueza. La victoria a tu servicio. Asómate, compañer. Ahí está Carmen Gloria. Arroyo. Gracias, señorita. Que le vaya bien con el caso. Que le vaya bien con el caso. Parini. Ah, ¿para dónde vamos? Tengo un dato muy bueno. La bodega de vestuario. Permiso. ¿Se puede? Sí. Oye, este de aquí, ¿de qué es lo que es? Da Quintraco. ¿Se lo puso la raqueta de Candoña? Sí, pues. Ahí está, pues mira. Ah, está aquí como si fuera museo. Es el... Sí. ¿Y hay otras cosas así como famosas? Sí, por supuesto. Por ejemplo. Están todas las teleseries. A ver, muéstenos. ¿Quieren pasar? Sí, porque yo me puedo llevar a alguien. ¿Se puede llevar a alguien? Es que este... Este es el clóset que yo estaba esperando, compañerina. Ah, no. Este, yo... Mira, una corona. Ya, pero aquí ya es otra cosa. Qué bueno, me te queda el pelo justo para arriba. ¿Aquí? Sí. Qué extraordinario. Pero de vez en cuando tienen que tener como hacer un orden, ¿no? De votar cosas. Sí, por supuesto que sí. Sí, ¿no? Porque si no se le juntan, se le juntan. Sí. ¡Oh! Y no, yo aquí rayaría, compañerina. Yo no... Entonces, ¿sabes que yo me podría quedar aquí? ¿Me podría quedar aquí? Comparini, esto es como así, mira. Ah... Ah... Tanta ropa. Con lo que me gusta la ropa, compañerina. No, te puedo creer. ¿Qué es lo que es? Los picles. Get back. Get back. ¿Qué ves, sí? ¿Qué ves? Qué fe. No, esa yo la usaría. Oiga, nos gustó. ¿No, viene con el sombrero? Ya. Híjole, manito. ¿Estamos, Marcelo? Qué incómodo. Los mexicanos no podían trabajar en estas cosas. Chocan, chocan en todo. Un sombrero tan sentado, el mexicano. Ahí quedaste como el profesor Maza. Oiga usted, mi caballero enamorada. Oiga, un city tour, fíjate. Por el Santiago de... 1800. 1800. In the Navy. Why the sea. Ya pues. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Chao. Hasta luego. Ahora sí que hay olor a prensa. Mira. Ah, este es esto. Prodido el ingreso solo a personas autorizadas. ¿Están autorizados? ¿Están autorizados? ¿Están autorizados? ¿Están autorizados? ¿Están grabando en vivo? ¿Hay noticias de esto? Está tratando de economía. La mirada económica. Mira la cara de ella. Es una mirada económica. Es una mirada económica, claro. Ah, esto es un croma. Ay, y es todo robotizado. Puro robot. Cambot. Y ahí está justo lo que estábamos viendo, compañero, que estaban grabando. Oye, pero primera vez que me toca esto. Primera vez. Aquí está el switch. Es como la sale mando. Gracias, Federico. Déjale. De tu perigui también. Oiga, extraordinario. Estamos dándole una vuelta por todos lados. Bienvenido. Manza Mesa. Esta es la nave espacial. Y espérense, ¿y eso está saliendo en vivo? Eso está saliendo en vivo. En vivo. O sea, lo que vimos nosotros estaba saliendo en vivo. En vivo, en vivo. Y podemos ponerle un chan, 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 chan. ¿Qué? Porque ahí lo vamos cortando. Sí, lo vamos cortando. Ya, y aquí. Ahí vienen. Ahí vienen. Ahí vienen. Permiso, ¿se puede? Obvio, aquí he sido. Adelante. Qué buena. Uy, en la casa se lo llevamos media hora. Estoy un poco aburrido. Bueno, llevamos media hora y no hay dicho nada. El primer misterio. Sí. ¿Cuántos canales están saliendo al aire en este minuto que usted es efectivamente? Uno. Uno. Porque es el canal de cable, el canal de noticias. El canal de 24 horas. Sí. ¿Usted es la que manda? Acá, esta parte, pero claro. Si nosotros le echamos cintas antiguas de nosotros. No tengo dónde reproducirla. Viste, es pura evasiva. Él es Elvis. Él es Elvis. Elvis. ¿Y cantáis como Elvis? Sí, que cantáis como Elvis. Sí, que cantáis. Y it's now on. ¿Eso? It's now on, never. Ah, no. A ver, hija. Love me, love me tender, love me true. Mira. Guau. En cada fiesta del canal, a cantar Elvis. Lamentablemente no me envíen. Ah. Oye, un beso grande. Disculpe, por favor, la interrupción. Maravilloso. Bienvenido. Bienvenido. Maravilloso. Ya, Cosparini. Y llegamos al punto de inicio. ¿Qué te parece el recorrido por TVN? Oye, y estoy seguro que vamos a ir encontrando más escondrijos, ¿ah? Cada día, alguna novedad en TVN. El nuevo programa de TVN en tus mañanas. Sorpresas. Gracias. 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 Gracias.